Otro lanzamiento que este sí se estaba esperando hace mucho tiempo y por fin, después de algunos contratiempos climatológicos, la misión Artemis 1 de la NASA, esta misión no tripulada, pudo despegar con éxito a la Luna. Fue el tercer intento, la tercera es la vencida, y ahí estamos viendo el momento en que este cohete despegó desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Estados Unidos, y esto da inicio a una nueva etapa en el programa de exploración lunar de la NASA, porque se espera que en los próximos años esto pueda sentar las bases para volver a enviar humanos a la Luna, después de 50 años. ¿Probar esto para luego sí enviar una misión tripulada? Claro, esta es una misión de prueba, aquí se quiere ver cómo funciona ahí, algunos aspectos que son importantes a tener en consideración, por ejemplo, ver si es que se pueden resistir las temperaturas más extremas, y con otros objetivos también que son más ambiciosos, cómo enviar misiones tripuladas a Marte, que es algo en lo cual hay otros países como China, que también están trabajando en pos de ese objetivo. Pero esta misión, veíamos ahí este cohete, que es el cohete SLS, que es el más grande que se ha construido, y que finalmente pudo superar todos los problemas técnicos vinculados a las condiciones meteorológicas, que habían hecho que los primeros intentos de destelle tuvieran que ser abortados. Y aquí, ¿cómo va a funcionar todo esto? Hay una cápsula de prueba, que es la cápsula Orión, que se va a impulsar esa cápsula, va a dar una vuelta alrededor de la Luna, después va a aterrizar en el Océano Pacífico el 11 de diciembre, y ahí el trabajo va a ser clave para ver cómo funciona todo, si es que están las condiciones para poder volver a enviar misiones humanas en un futuro, porque esta es la primera de varias misiones que están previstas cada una con objetivos distintos. En total están consideradas nueve misiones Artemis, después de esto viene una segunda, y es en la tercera misión Artemis en que está previsto el primer alunizaje, y eso debiera ser a partir del año 2025. 2025, ya, esa es la fecha del cronograma que están programando para que ahí efectivamente vaya con tribulación. Claro, y esperan que sea además un momento histórico, si es que se concreta finalmente ese objetivo tan ambicioso, porque parte de lo que pretende ahí la NASA es hacer historia, no solo volviendo a enviar humanos a la Luna después de tanto tiempo, sino también incorporar en esa misión a la primera mujer astronauta en llegar a la Luna, o a la primera afroamericana también en poder participar de esa misión. Claro, ahora aquí el desafío que tiene Artemis es poder regresar a la Tierra, retornar al planeta, y que en ese retorno llegue bien, que no se desprenda nada, que soporte, imagino algo que tenga que ver con las temperaturas, todo eso. Claro, por eso se habla que es una misión no de prueba, una misión no tripulada. El 11 de diciembre es el día en que está contemplado que vuelva a la Tierra, a partir de eso se van a realizar ahí todos los estudios correspondientes para ver si es que es viable o no volver a tener humanos en la Luna después de 50 años. Cambiamos ahora de tema con la situación.